¿Dónde y cuándo ha nacido usted? En 1990 ¿Qué día? El 8 de agosto ¿En dónde? Para mí ¿Cuántos años tiene? 28 ¿A qué se dedica? Ahora es un guapo ¿Cómo le llamó su papá? Miguel Ángel ¿Su mamá? Sangre de lleno coronado Dígame usted si prohibió la jornada ¿Cuándo ha vivido la jornada? Cuando era chico en Chacarí ¿Con la escuela? ¿Con la cuarto grado? ¿Sabe ni distribuir? Sí ¿Ha tenido o tiene alguna enfermedad? No ¿Los amados vicios? ¿Ya te hizo alcohol y droga? ¿Ha tenido o tiene alguno? No No ¿No? ¿Antecedentes penales tiene? No Bien Ustedes han escuchado el pedido que ha formulado el señor fiscal Al cual ha prestado el consentimiento también su abogada de censura Más allá del acuerdo que han arribado Yo debo decir, dado que tengo que fundamentar la resolución De que Teniendo en cuenta que Estamos en el comienzo De la investigación Este es un hecho Que ocurrió en el día de hacer Las evidencias que ha recabado El Ministerio Público Fiscal Recién han comenzado a partir del día de la fecha Y como usted lo ha escuchado también Hay otra entrevista que va A realizar el señor fiscal En días posteriores Entonces Entonces Como Eso es uno de los De los supuestos En que La ley Prevé Que La persona imputada por un hecho ilícito Quiere privada de la libertad Mientras transita el proceso penal Entiendo Que En esta ocasión Ese riesgo El riesgo particular Que menciona el doctor Malvacio Será Y digo esto ¿Por qué? Porque De acuerdo a lo prescripto Por el artículo 357 Del Código Procesal Penal Para establecer el riesgo de fuga Hay que analizar Tres cuestiones La primera Es La pena en expectativa De conformidad A la causa Manifestada Y de acuerdo a la imputación De lo que se le ha efectuado La única pena posible Sería La pena de prisión perpetua La segunda El segundo Ítem Que hay que analizar Es justamente Si usted tiene o no A raíz De acuerdo a lo que usted mismo Ha manifestado Y ha manifestado el doctor En la oportunidad De recibir la declaración De imputada Usted Usted No tiene domicilio fijo Y carece También De trabajo Razón por la cual Ese riesgo También es patente En este caso Entiendo Por estas razones Que doy Y por lo que han manifestado En la parte Que La única Manera De conjurar El riesgo Procesal Para evitar La fuga suya Es Mediante El encierro preventivo En la unidad penal Número 1 De esta ciudad De Paraná Procesión preventiva Que Conforme lo han Acordado las partes Será Durará Por un plazo De 60 días Contado A partir de la fecha Y Tal como lo ha pedido Su abogado Defensora Que Por otra parte Figuran los pactos Internacionales En la Constitución También en la Vigilación local Usted será alojado En un pabezón En el cual No estén Las personas Condenadas Por último Es claro que Esta medida Que tomo En modo alguno Violenta principios Constitucionales Ni tampoco La Constitución De la Nación Argentina Dado que Si viene la libertad De la regla Durante el proceso penal Esta es una de las excepciones Que está Conemplada En dicho trato Razón por la cual Y no teniendo más Que resolver Voy a disponer Su prisión Preventiva En la unidad penal Número 1 A partir del día De la fecha Y por el término De 60 días En unidad En la cual Será alojado Como dije anteriormente En un pabezón 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 Traslado Hacia Dicha humida No tiene nada más Que resolver Hiciendo las 13.35 horas Vamos por finalizar Esto Bien Que tengan Buenas tardes Hiciendo las Hiciendo las